Y tenemos la rubia también, ¿eh? Ah, la rubia. Yo era tu odontólogo. Ah, odontólogo de ella era. Sí, le abría la boca de par en par. Yo era tu odontólogo y me pediste una amalgama. Quise sacarte una muela y me rogaste. Dejala, dejala. Está bien, está bien. ¿Pero vos tenés un piropo? Sí, por supuesto. Perfecto. Ayer pasé por el norte, compré todas las ofertas. Y la mujer que desorientó el de Sotanil, ese también. Espere, espere, espere. A ver. ¿Tenés Malaguna? ¿Qué chascomo, vieja? Ayer pasé por el norte, compré todas las ofertas. Si estás solito, Borriti, compartí conmigo las fiestas. ¡Eh, lindo! ¿Sabés cuántas fiestas vamos a compartir? Muy bien. El norte de Sotanil. Filipina. CC por Antarctica Films Argentina